Bienvenidos a una cápsula más, el día de hoy me encuentro en Candlecake con el señor César Rojas que nos va a platicar qué es Candlecake. Buenos días señor, ¿cómo está? Buenos días, bueno primero que nada pues gracias por visitarnos. Candlecake es un nuevo negocio donde nos dedicamos a cubrir todas las necesidades de materias primas para lo que es repostería y pastelería. Estamos innovando aquí en la región ya que no existía nada de esto aquí, uno como pastelero, como repostero se veía uno en la necesidad de tener que viajar a Morelia, a León, a distintos lados. Entonces ahorita estamos tratando de cubrir esa necesidad que hacía falta aquí en la región. ¿Nos puede decir en dónde se encuentra, cuál es la dirección? Claro que sí, antes estábamos ubicados en la calle Urrutia número 18, aquí a una cuadra atrás, pero viendo la necesidad de nuestros clientes del espacio, del lugar que no había donde estacionarse, nos mudamos aquí que estamos ahora en la calle 5 de Mayo, esquina con Colón de Uriangato, pues ahora sí que hay más espacio donde puedan estacionarse. Es un servicio más que está ofreciendo aquí Candlecake, pero ¿nos puede decir qué más ofrecen? Claro que sí, pues yo creo que si les invito, si les estoy enumerando cosa por cosa va a ser más difícil y si gustan los invito a que pasen y nos demos cuenta de la variedad que tenemos aquí en Candlecake. Claro que sí, vamos a pasar. Pues ya vamos a comenzar el recorrido en el cual nos va a explicar el señor cada cosa y qué es lo que está ofreciendo aquí Candlecake. ¿Comenzamos con este lado o qué lado le gusta? El lado que gusten, bueno aquí en Candlecake nos esforzamos por tener una gran variedad en moldes para hornear, redondos, cuadrados, rectangulares. Este, podemos ver que también tenemos algunas cosas que son como domos, este, charolas también para poder poner ahí su pastel, su postre. Este, gran variedad de domos, tamaños, este, podemos, manejamos también este, algunos domos para mantecada o para cupcake que ahora se pusieron de moda en 6 y 12 cavidades que se llaman. Este, contamos también con, les podemos conseguir maquinaria, la maquinaria que necesiten, así como hornos. Este, hornos tenemos en varias capacidades, este, de 2, 4, 6, 8 charolas, las que ocupen batidoras. Piñatas, tenemos también el servicio de piñatas, vendemos todo lo que es relacionado con espátulas, este, moldes de silicón, moldes para gelatina. Estas que son así de figuritas, como para qué son utilizadas? Estos son cortadores, por lo regular son cortadores de galleta o los utilizan también para cortar fondant, que es una pasta a base de azúcar glas. Sí, tenemos moldeadores, como los que están aquí también, que sirven para hacer figuras también en fondant. Por lo regular piden de todos, es dependiendo la época también, como aquí en la región hacen muchos cursos de repostería, como vamos a ver a continuación también. Entonces es dependiendo a lo que les vaya a mostrar el maestro o el chef en este caso, y así vamos cubriendo esa necesidad. Ok, pues vamos a seguir recorriendo para que nos vaya contando qué otros productos y qué más servicios está ofreciendo aquí Candle Cake. ¿Qué le parece? Sí, aquí de este lado podemos ver que también tenemos más variedad en cortadores para fondant, con expulsadores, en varias figuras. Este, tenemos algunos moldes de silicón que sirven para gelatina. Ahora el silicón es muy, este, versátil porque se utiliza tanto para hornear como para enfriar. O sea, puedo hornear ahí un pan o puedo hacer una gelatina. Sí, este, tenemos algunas básculas, escaleras también para los pasteles de 15 años que luego ocupan, algún tipo de bases. ¿Y las bases aquí las pueden armar ustedes? O sea, como si alguien llega y dice, ah, quiero de esta forma, ¿ustedes se las pueden hacer o conseguir? Sí, el hecho es de que cubrir esa necesidad, como te repito, este, tratar de conseguir lo que esté en nuestras manos, porque luego también hay cosas que dependemos de empresas. Entonces, este, pero sí tratamos de tratar de cubrir esa necesidad que tengan. Muy bien, pues qué bueno que lo menciona para que la gente esté, pues, consciente y venga como a pedir lo que, lo que necesiten. Claro, yo los invito a todos a que vengan. Este, somos una empresa, un negocio que estamos iniciando aquí en la región, que queremos más que nada, este, pues, crecer en este negocio. Cubrir las necesidades, que ya la gente de aquí no se nos vaya a otro lado a consumir productos y así mismo uno también empezar a dar empleos aquí mismo a la región, ¿no? Para que sigamos creciendo todos. Ese es el fin de aquí, de Candlecake. Como bien nos mencionó hace rato, que están empezando a implementar cursos aquí en Candlecake. ¿Nos puede platicar un poquito más sobre estos cursos? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, estos cursos que estamos brindando nosotros son con el apoyo de una empresa ahorita que nos está apoyando, valga la redundancia bastante, que es la marca Rich, que es en, es básicamente su fuertes en cremas para batir, este, algunos productos preparados. Entonces, ellos nos hacen favor de prestarnos al técnico, que como ustedes lo vieran, el técnico Alejandro, este, lo van a ver en algunas imágenes, donde él, este, viene a compartir sus conocimientos, los cursos no tienen ningún costo, los cursos son gratis, lo que estamos cobrando es la materia prima que los mismos interesados van a utilizar, ¿no? Como son, todo lo que son duyas, espátulas, este, mangas, todo eso que al final ese es algo, alguna inversión que les va a servir, porque eso no se va a desgastar, eso lo van a tener y les va a servir para próximos cursos. O sea, como que consuman, o sea, lo que van a necesitar que lo compren aquí, ¿no? Sí, ese es el, ese es el fin de, 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 de que consuman la mercancía o el material que nosotros les brindamos aquí, nosotros ofreciéndoles el servicio extra de poder, este, darles algún, alguna clase, ¿no? Este, como te repito, con el apoyo de las empresas. Sí, y ahorita, ¿cuál es el curso que se está llevando a cabo? Ahorita estamos, este, en proceso en el curso de decoración básica, es, este, principiantes, este, están decorando su, su pastel, haciendo algunas flores, este, más adelante vamos a intentar dar algo mejor, algunos un poquito más avanzados. Vamos a intentar, este, dar también cursos de, desde preparar el pan, o algún, lo normal, a veces empezar con un flan, un pastel flan, galletas, un, un pan para hacer, este, pastel de tres leches, algunos cupcakes, que ahorita están de moda también los cupcakes, este, y de ahí seguir, ir llevando a lo mejor un, un grupo de personas que vayan, este, y, ahora sí, avanzando desde un principio, desde, como pueden ver ahorita, pues, este, de empezar a decorar un pastel, hasta ya hacer pasteles grandes, ¿no? Y, qué más que de aquí salga un, una chef, este, internacional, ¿verdad? Claro que sí, pues, sí se ve que, que son muy talentosas las chavas, y, ¿nos puede decir también, este, dónde pueden inscribirse, dónde pueden venir a tomar informes, aquí, o tienen algún otro lugar? Bueno, nos pueden seguir por, por las redes sociales, igual tenemos, este, Candlecake, si se meten a Facebook, pues, este, ahí nos pueden encontrar, si no saben la dirección, también nos pueden encontrar por Google Maps, este, ahí buscan como Candlecake, este, por YouTube, también, este, Materias Primas en Uriangato, sale Candlecake, ahí también nos pueden encontrar, como te repetí hace rato, estamos ubicados en la calle 5 de Mayo, esquina con Colón de Uriangato, una cuadra antes de llegar al mercado de Uriangato, y aquí mismo les podemos brindar toda la información que requieran para, para algún curso que, que vamos a dar en el momento, o futuros, futuros proyectos, porque vienen proyectos buenos también aquí para, para nosotros, con apoyo de, de la marca Rich. Qué bueno, pues, está muy bien que comparta esto para que la gente recuerde y venga a preguntar y venga a consumir y a tomar los cursos, porque, pues, sí, se ve que son muy interesantes, muy divertidos también, y, este, ¿qué más puede compartir respecto a los cursos? Bueno, todo esto es, este, pensando en, en, yo soy de una idea que quiero que la gente sepa trabajar, ¿no?, que sepa hacer algo, algo extra, porque nunca está por perdido aprender algo nuevo, este, si en el momento no son costureras, que es lo, lo que es aquí la mayoría, a lo mejor en el momento hay temporadas donde baja, y ahí es donde pueden implementar, eh, un dinerito extra a su hogar, este, aprendiendo, vendiendo algún pastel, ya sean rebanadas, o, entre las amistades que les pidan pasteles, este, ayudando un poquito a esto, también les estamos ofreciendo mucho el servicio de que nosotros aquí imprimimos las obleas para pastel, con la imagen o la foto de, ya sea de un hijo, de unos novios, de lo que sea, es comestible, 100% comestible, la tinta es vegetal, la hoja en la que se imprime es de arroz, y tenemos también la impresión en oblea, que sirve para, para imprimir en, en gelatina, también la pintura es 100% vegetal y es comestible. Qué bueno que nos comparte esto para que la gente también sepa, y venga, haga, por estos productos que, y servicios que está ofreciendo Canel Cake. Sí, claro que sí, lo que no encuentren aquí, como les comento, si no lo encuentran, se los tratamos de conseguir a la brevedad posible, este, pues manejamos todo lo que son duñas, mangas, este, algunas harinas preparadas, manejamos harinas preparadas que son de la marca Down, este, que ya no es necesario hacerlos desde abajo, como antes se decía, que separar claras de yemas y hacer todo eso, no, ya nada más, sí se les pone algunos líquidos para, para que se pueda hacer, pero, pero ya cualquiera puede hacer un pastel y tienen muy buen sabor esas, estas harinas. Muy bien, pues vamos a continuar con este recorrido aquí en Canel Cake. Ahora me encuentro con el chef, quien es el encargado de impartir este curso, aquí en Canel Cake, Alejandro Domínguez, buenos días, chef. ¿Qué tal? Buenos días, pues aquí estamos impartiendo ahora el curso para amas de casa, para quien quiera aprender a hacer flores, decoraciones, cubrimiento de pastel, en esta ocasión tenemos aquí haciendo unas tres flores diferentes, lo que es la margarita, el pensamiento y lo que sería la rosa china. La rosa china la vamos a empezar a hacer sobre una base de un centro, empezamos a hacerlo girar, cortamos y nuevamente empezamos a girar sin ningún problema, hasta llegar a cuatro pétalos de la base. Ya que tenemos los cuatro pétalos, bajamos y ponemos en nuestro pastel. Entonces tenemos aquí nuestras tres flores, para que no se vean tan sencillas y simples, lo que vamos a hacer es ponerles un poco de tono amarillo con un cartucho y vamos a tomar la cinta colorante amarillo. Ya previamente elaborado, está elaborado con las mismas cremas de producto Rich y en esta ocasión lo pintamos de tono amarillo, para sacar los pistilos de las flores. Aquí vamos a poner lo que sería el centro, del centro vamos a partir con siete puntos, para formar los pistilos de la flor. Nuevamente en el centro y un ligero piquetito en la de esta. ¿Cuánto tiempo tarda como en hacer este tipo de flores? Ya con un poquito de práctica y experiencia lo pueden realizar en menos de un minuto. ¿Y las muchachas que vienen ahorita a los cursos, si les ha costado trabajo, usted como las ha visto? Este, tienen alguna de ellas un poquito de experiencia y ya como lo podemos ver, ya decoran y cubren su pastel. Y por aquí, por la parte de enfrente, tenemos una tabla que les estamos dando para enseñarlos a decorar un poquito con lo que serían con las huellas básicas, lo que sería la escritura, lo que serían algunos para formar algunos moños o algunas diferentes decoraciones como las que hicimos en la parte de arriba con algunas huellas. En esta ocasión trabajamos con Gran América y metimos lo que fue nuestro jarabe de tres leches Rich. Este, y aquí lo tenemos aquí en la tienda de materias primas, este, aquí con César y estamos a sus órdenes. Candle Cake tiene una gran variedad de servicios y de productos que ofrecer para todas aquellas personas interesadas en la repostería. ¿Algo más que quiera resaltar, señor? Pues nada más aquí, este, los seguimos invitando a que vengan, conozcan las instalaciones, conozcan los servicios que les ofrecemos, este, inclusive si ustedes no tienen tiempo de hacer su propio pastel o cosas así, también Candle Cake lo puede hacer por ustedes, también tenemos ese servicio, este, dentro de muchos más. Pueden venir, visitarnos, comprobarlo por ustedes mismas, aparte de un excelente servicio que les estamos ofreciendo y pues, ¿qué más? Aquí los esperamos. Muchas gracias, señor. Ya tienen aquí el dato para que se den una vuelta y vengan a comprar sus cosas para sus postres. Estamos en Candle Cake, yo soy Cristel Guzmán y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!